El tema, nosotros tenemos los papeles, porque ayer ellos presentaron este papel del ayuntamiento, o sea, el papel que ellos tienen, y también presentaron un plano, una copia de un plano, sí, sello, es algo que no está legalizado ni nada, pero yo compré, yo tengo mi pacto de compra, tengo los papeles de registro de títulos, pero lo que ellos no saben, o lo que ellos no manejan bien, o no sé si es que se hacen lo tonto, es que ellos lo dicen muy bien el papel, porque ustedes nada más ven que ellos le hacen así, pero si lo enfocan y aclaran lo que dicen, ahí dice muy claro que ellos compraron en el 208, o sea, les regalaron, perdón, le regalaron el 208, que le queda al norte el solar 209, que le queda al este el solar 209, al norte el 202, al este el 209, al sur una calle en construcción, que es esta, y al oeste la calle central, si dice muy claro que al este le queda a ellos el solar 209, como ellos están reclamando que son dueños del solar 209, y dueños del solar 210. ¿Ustedes le compraron a la constructora INCO? Sí, nosotros le compramos a la constructora INCO. ¿Están firmadas y selladas? Sí. ¿Cuál fue el valor del terreno? El valor del terreno. ¿Por metro? Por metro. Ellos le, como hay varias personas que están en un terreno de ellos, ellos están llegando a acuerdo con el precio del terreno, para que las personas se pongan de acuerdo y le compren y le paguen, porque hay muchas casas de personas muy pobrecitas, que están en ese, terreno de ellos, y llegaron a un acuerdo de que se les pague 550 por metro, 550 por metro, es un precio muy bueno para cada una de esas personas, y el sardando, el terreno que ellos cogieron, que hasta nosotros, la casa de mi papá está sobre un terreno de ellos, que tiene que llegar ahora a un acuerdo de pago con ellos. Yo tengo muy claro el papel de esa junta de vecinos. Tengo también aquí, muy claro, la investigación que primero tuvo que hacer el lagrimensor. Un lagrimensor muy serio, muy respetado de aquí de la región. ¿Cómo lo llaman? Duany Marte. Lagrimensor Duany Marte. Ahí está la investigación, aquí está muy claro, ese era el terreno de ellos, ese, ese que se enfoca ahí, el 208, que ustedes lo pueden acercar, ahí es que está, en una partecita de esa, está construido el club. Ahora díganme bien, en la otra parte de ese terreno, ¿qué tiene? ¿Dónde está? Porque el club no cubre esa cantidad total que a ellos le donaron, el club no lo cubre. Entonces, del 208 fue que a ellos le donaron. Y yo acabo de comprar aquí 210, entre el 210 y el 209. ¿Por qué se ven involucrados los dos terrenos, 209 y 210? Porque las personas invadir, los números de los solares fueron cogidos así, sin marcar, y hay personas que tienen casa hecha sobre el terreno, 209 y 210. De todo eso, estoy empapada, tengo los papeles, tengo los de registro de título, y tengo mi papel de compra. Ahora bien, yo estoy de acuerdo que a ellos se les haga la cancha, en un terreno que sea de ellos. No, a ellos, a nosotros. Bueno, a nosotros, que nos hagan la cancha, ok. Pero el ayuntamiento no puede construir en un terreno que no sea de ellos. Juan, en ellos de León. Juan, explíquenos las situaciones de este terreno, ya que la Junta de Vecinos de esta comunidad dice que ese terreno le pertenece a ellos. Ustedes dicen que tienen documentos que compran el terreno. ¿Cuál es la situación? Sí, mira lo que está pasando. Sucede que ellos también tienen su derecho. Pero ellos tienen derecho en que Fausto Ruiz, cuando fue cívico, le donó el solar 208, para ellos construir, o sea, o nosotros, porque yo soy parte de la comunidad, construir el centro comunal. En esa época no se hablaba de cancha. Pero ellos construyeron el centro comunal, y sobró, y estaba ese pedazo ahí vacío, pensaban en la cancha. ¿Y a qué pasa? Que después viene la compañía urbanizadora, la INCO, que fue quien construyó la urbanización completa, y dice que este terreno es de ellos. Fuimos al ayuntamiento, se chequeó a ver si había algo en contra, una exposición o algo en contra del terreno. Allá no apareció nada como donación en ese momento. Después aparece que Luis Santos, el gringo, el caquito de oro y cosas, aparecen con una, que yo no lo sabía, y soy aquí. Pero está bien, fue así, porque está firmada desde el tiempo. Aparece con una resolución ahí firmada por Fausto. La voy a dar la sala a capitular, pero ¿qué pasa? Lo que yo te quiero decir es que Fausto le donó el 208, y esta muchacha que ya me ha comprado en el 209 y el 210, que una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros no tenemos problemas con ellos. No tenemos problemas con ellos, porque ni el ayuntamiento nos vendió, ni nosotros nos compramos al ayuntamiento. O sea, que por eso, una cosa, el gringo decía, que Kevin le había dicho a Rogelio Adame, que nos había dicho a nosotros que no entendiéramos con la compañía. Mentira. Kevin es una persona muy cuidadosa, no un loco como Alexi. Él no ha hablado con nosotros. Ni tiene nada que hablar, porque es que no fue el ayuntamiento que nos vendió. Y nosotros le hemos comprado a él.